Van cayendo como gotas de lluvia Todas las verdades que tengo para ti Son diamantes que guardé desde siempre Y ahora que tus sueños empiezan a vivir Vuelan como fantasmas dejando estrellas por el jardín Luces, besos, sueños, con eso Grillos que caen del cielo solo para mí Van abriéndose las flores del sueño Flores que en lo oscuro empiezan a vivir Son colores que iluminan la noche Prenden el rocío solo para mí Vuelan como fantasmas dejando estrellas por el jardín Luces, besos, sueños, con eso Brillos que caen del cielo solo para mí Hay luzes, besos, sueños, con eso Brillos que caen del cielo solo para mí Vuelan como fantasmas dejando estrellas por el jardín Vuelan como fantasmas dejando estrellas por el jardín Luzes, besos, sueños, con eso Brillos que caen del cielo solo para mí Luzes, besos, sueños, con eso Brillos que caen del cielo solo para mí Luzes, besos, sueños, con eso